Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras sus anas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoces hoy su propiedad. Más me probará, me limpiará, ahorro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a él y a su voluntad, mi calma y no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoces hoy su propiedad. Más me probará, me limpiará, ahorro igual saldré. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán, como ama sus hijos nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor, si sufro tendré más valor. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoces hoy su propiedad. Más me probará, me limpiará, ahora igual saldré. Pruebas ya sé, de lo alto vendrán.